Bienvenidos a un puesto de control fronterizo. Seguramente te estarás preguntando qué es, quién trabaja aquí, qué controles se realizan o qué tipo de mercancías se controlan. Somos Lucía y Elena, funcionarias de carrera pertenecientes al Cuerpo Nacional Veterinario de la OEP de 2018. Desde el año 2021 ejercemos como inspectoras de Sanidad Exterior y Sanidad Animal respectivamente en el puesto de control fronterizo de Barcelona. Y os vamos a responder a todas estas preguntas en este vídeo. El Cuerpo Nacional Veterinario es un cuerpo de funcionarios del Grupo A1 adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es el cuerpo de la Administración General del Estado de Veterinarios más numeroso con unos 530 miembros activos. Se accede a través de un proceso selectivo que consta de cuatro ejercicios. La primera promoción tomó posesión en el año 1910. En la actualidad hay efectivos trabajando para el Ministerio de Agricultura, pero también para otros ministerios como el de Política Territorial o el de Sanidad. Además de en organismos autónomos, la Unión Europea, en embajadas y en organismos internacionales. Por tanto, nuestras funciones se extienden a los sectores agrario y pesquero, abarcando toda la cadena alimentaria hasta la protección del consumidor. En nuestro caso, nos encargamos de controlar las importaciones y exportaciones comerciales y no comerciales de una gran variedad de mercancías entre la Unión Europea y los países de fuera de la misma, denominados terceros países. Ejercemos nuestras funciones desde el puesto de control fronterizo del puerto y aeropuerto y en la unidad de certificación de exportaciones. Dentro del puesto de control fronterizo distinguimos dos servicios de inspección veterinaria en frontera. Por un lado, el Servicio de Sanidad Animal se encarga del control de las importaciones de animales vivos y su material genético, de los subproductos animales no destinados al consumo humano, denominados SANDAC, la alimentación animal, los medicamentos veterinarios y productos zoosanitarios, el material biológico para investigación y el aceite de cocina usado. En el caso de las exportaciones, controlamos todo lo mencionado anteriormente y también los productos de origen animal destinados al consumo humano. Además, en ocasiones, acompañamos a los efectivos del Ministerio de Agricultura en las auditorías que realizan las autoridades de los terceros países de cara a abrir y mantener mercados. Por otro lado, el Servicio de Sanidad Exterior se encarga, en líneas generales, del control de alimentos y otros productos de uso y consumo humano. Algunos de ellos son productos de origen animal y subproductos destinados al consumo directo de la industria alimentaria, subproductos destinados a la industria farmacéutica o cosmética. También incluye productos de origen no animal y productos compuestos, materiales en contacto con alimentos, cabello humano y materias con tumaces, algunos biocidas y otras mercancías susceptibles de poner en riesgo la salud de las personas. Igualmente, intervenimos en el procedimiento de autorización de almacenes de inmovilización. Para ambos servicios, los controles se dividen en controles documentales, de identidad y físicos en función de la naturaleza de la mercancía, su origen, posibles riesgos y el nivel de inspección que determina el inspector en cada caso. Trabajamos estrechamente con la Guardia Civil y las comunidades autónomas. Participamos como ponentes en charlas de formación dirigidas a la universidad, la Guardia Civil, agentes de aduana, veterinarios clínicos o para los compañeros del Cuerpo Nacional Veterinario. Esta oposición es idónea para licenciados o graduados en veterinaria, convocación de servicio público y desarrollo profesional en distintas áreas del ámbito ganadero, pesquero y alimentario. ¡Anímate!